Música Sé que has tenido en tu vida La mar de aventuras Sé que has mentido mil veces Jurando mi amor Música Que has convertido en un juguete De tus travesuras A otros que a ti te quisieron Así como yo Puedes que juegues conmigo Y a mí que me importa Si me convierto en juguete De todo tu amor No me interesa tu historia Ni el futuro incierto Si contigo es Yo quiero ser un juguete Si me convirtiste en tu querer Música Gracias por ver el video. Que has convertido en juguete de tus travesuras A otros que a ti te quisieron así como yo Puedes que juegues conmigo y a mí ¿Qué me importa? Si me convierto en juguete de todo tu amor No y no, no Que no me interesa tu historia Ni el futuro incierto Si contigo es Yo quiero ser un juguete Y es de tu querer Mamacita linda Júquete de tu querer Júquete de ti la mano Júquete Júquete Tu juguete Mamacita linda Júquete 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 Júquete